Francia va a llegar a Nueva York el 4 de julio, que es el día de la independencia del país, una de sus mayores festividades además. Luego va a ser transportada a la Embajada de Francia en Washington DC y se espera que llegue al Capitolio el 14 de julio, que es el Día Nacional de Francia. Va a medir casi tres metros, esta estatua es 16 veces más pequeña que la pieza original. Recordemos además que Francia envió la primera estatua de la Libertad de 92 metros en el año 1886. En la construcción participaron además los arquitectos de la Torre Eiffel y de la Catedral de Notre Dame. Y la activista pakistaní...